Telefonoción Y pensé que eras tú Contesté hola mi amor Mas alguien se equivocó Y volví a la realidad Recordé que tú no estás Recordé que un día te fuiste Y me dejaste el alma vacía Y volví a la realidad Mas yo sé que volverás Con los besos y caricias Que un día te di Y regresarás Yo siempre te esperaré Te lo dije una vez Tus brazos me entregué Mas solo un sueño fue Y volví a la realidad Recordé que tú no estás Recordé que un día te fuiste Y me dejaste el alma vacía Y volví a la realidad Mas yo sé que volverás Con los besos y caricias Que un día te di Regresarás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!